¿Qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy fue bastante movido en cuanto a noticias para juegos móviles porque hubo un evento de GameSpot llamado Mobile Showcase en donde va mostrando trailers, gameplays de juegos nuevos para móviles solamente y pues hay información nueva sobre Rainbow Six Mobile y sobre Warzone Mobile. Que por cierto, si estuviste en el directo, un saludo, muchas gracias por estar ahí. Lo que pudimos ver de Rainbow Six Mobile es esta presentación. El drone es como una especie de trailer donde muestran el nuevo mapa que van a implementar porque como ya saben, hubo una versión alfa, unas pruebas que estuvieron haciendo que incluso lo probamos aquí en el canal. Se ve bastante clean, se ve muy fluido, se ve que lo han mejorado bastante. Muestran las típicas trampas, las paredes fortificadas, cuando usas tu drone este que yo lo llamo más bien un carrito control remoto. Y se ve muy parecido, me trae muy buenos recuerdos al área F2. Recuerden que el área F2 era una copia fiel al Rainbow Six y que por eso lo quitaron de las tiendas de la Play Store y de la App Store. Pero bueno, esperemos que con este juego nos regrese esa buena experiencia de juego competitivo, de juego estratégico, no de ir a rushear a lo tonto. Y este nuevo mapa que presentaron se llama Clubhouse y se parece mucho a ese mapa que había en área F2 que si no estoy mal se llamaba Mansión o Hacienda, no estoy seguro. Pero bueno, me trae buenos recuerdos este nuevo mapa. Y miren nada más esa calidad de texturas que tiene. Este contenido se supone que es de la versión móvil, no es de la versión de PC. Obviamente me imagino que es un renderizado, no sé, que lo están mostrando en su máxima calidad de gráficos. Y pues qué bueno que hayan mostrado este contenido. Ya se sabe que va a haber una beta cerrada este mes o el siguiente. Dijeron que este otoño. Y pues si no estoy mal es en estos meses de septiembre y octubre. También nos dicen esta información de que el 10 de septiembre va a haber más información sobre el juego en un evento llamado Ubisoft Forward. Que por cierto estaremos también en directo ahí haciendo la Watch Party. Ya saben que me gusta ver junto con ustedes este tipo de eventos para traducirles al español la información más relevante. Y listo, eso fue lo que nos mostraron sobre Rainbow Six. La verdad solo fue como un minuto o minuto y medio de esta especie de mini trailer. Pero pues yo me fui satisfecho de ese directo con esta información que mostraron. Esperemos que el 10 obviamente que nos den al menos una fecha de lanzamiento para esta beta. Y como información adicional que ya me di cuenta por ahí. Se confirma Brasil y Filipinas para esta beta cerrada. Porque lo mostraron en una publicación oficial por Rainbow Six Mobile. Publicaron como que una especie de video en donde se puede ver en una transición las banderas de Brasil y Filipinas. Luego publicaron en Twitter de que nadie se dio cuenta del mensaje oculto que había en el video. Y pues ya en los comentarios pues la gente obviamente rebuscó y se dio cuenta de que habían unas banderas por ahí escondidas de Brasil y Filipinas. Lo que quiere decir lo más probable es que esos países estén incluidos en esa beta cerrada. Aunque también se dice que puede que estén nuevamente México como lo estuvo en la anterior beta de Rainbow Six Mobile. Y creo que Canadá también estaba y Estados Unidos no estoy seguro. Pero bueno recuerden que la información se las estaré trayendo en este canal de que países van a entrar a esta beta cerrada para que ustedes también puedan jugarlo. Y si hay que usar un VPN pues les estaré recomendando algún VPN. Desde ya les digo que esperen más contenido de Rainbow Six Mobile aquí en el canal. Porque ustedes saben que a mí me hacía mucha ilusión que saliera nuevamente el área F2 y pues ya no volvió a salir. Así que pues bueno animados tenemos el juego original ya por fin. Así que dos años después. Pero bueno lo importante es que llegó. Así que por eso les estaré trayendo más videitos sobre este Rainbow Six Mobile que espero que enganche igual que como lo hacía el área F2. Y hablemos ahora de Warzone Mobile porque también hubo mención a este juego en este evento. Y al principio mucha gente pensó que al final no iba a salir porque comenzaron a hablar fue de Call of Duty Mobile de la nueva temporada. Pero recuerden que es llevado por Activision también el Warzone Mobile. Así que igual lo mencionaron por Phoenix. Simplemente confirmaron que el 15 de septiembre en este evento llamado NETS. Donde van a anunciar el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2. Pues también van a mostrar el nuevo Warzone Mobile. Quizás va a haber gente jugándolo. O van a mostrar videos, gameplays. Quizás un nuevo trailer y quizás una fecha. Esperemos que sí. Porque siempre las fechas son muy importantes. Pero bueno eso fue lo único que mostraron vale sobre el Warzone Mobile. Mostraron como que un logo que no creo que sea el logo final. Pero pues sí mostraron el texto oficial que dice Call of Duty Warzone Mobile. Y casi que en simultáneo con este evento habilitaron la cuenta de Twitter de Warzone Mobile. Ya la verificaron. De hecho ya pueden ir a seguir la cuenta para enterarse de información oficial sobre el Warzone Mobile. Ya hace pocos días también se había habilitado el Instagram. Y si no estoy mal también el Facebook. Así que pues ya están ahí preparando todo para el lanzamiento de una beta me imagino de Warzone Mobile. Porque hasta ahorita no han lanzado betas sino pruebas alfas cerradas. Y por lo general ustedes saben que para estos juegos móviles siempre lanzan una beta antes de su lanzamiento global. Y bueno en conclusión pudimos ver en el evento información sobre el Rainbow Six Mobile. El nuevo mapa que mostraron. Y que el 10 de septiembre es decir pasado mañana el sábado. En el evento de Ubisoft Forward van a mostrar quizás más gameplay o más información sobre la fecha del Rainbow Six Mobile. Y pues el Warzone Mobile lo que les acabo de mencionar que el 15 de septiembre tendremos más información. Información que incluye quizás gameplays. Personas ya jugándolo. O incluso una fecha. Así que muchas gracias por ver chicos. Nos vemos este sábado. Estaremos en directo cubriendo este evento de Ubisoft Forward. Ya saben para traducirles la información más importante que puedan mencionar. Sobre la fecha de lanzamiento de Rainbow Six Mobile. O incluso ver nuevos gameplays. O información relevante sobre el juego. Como siempre muchas gracias por ver. No olvides dejar tu me gusta. Y nos vemos. ¡ metoos! ¡ pr Depos! ¡ Bu mary! ¿U i